¡Hola guerreros del Valhalla! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín. Larcas barbas, poder colosal, padre de todos, el reina en Asgard. Un mago de gran nivel, en el Valhalla te espera comer. Es Rey, mire su cóctel, se va de casa con él. Él es Odín, un dios fuitor, engañó al pobre Thor. Él es Odín, Aymir mató, con su cuerpo cristal creó. ¡Oh! Quiere tener magia y poder, y a la fuerza lo piensa obtener. Hasta el pozo de Mimir viajó, y su ojo allí se arrancó. Mis aguas podrás beber, ahora posee o infinito saber. ¡Vamos! Las lunas quiere ver, nada le va a detener. Él es Odín, se atravesó, con su lanza extrahortó. Él es Odín, al fin las vio, y con nadie las compartió. Pudo beber, una hidrógen, que le hace rimas súper bien. Él es Odín, el Ragnarón, y el Ganaque fiestó. Él es Odín, luchó peor, pero un lobo le devoró. Todo el saber, puedes tener, si te arrancas un ojo por él. ¡Hola guerreros del Marciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín. ¡Larcas, barbas, poder colosal! ¡Padre de todos, el reina en Asgar! ¡Un mago de gran nivel! ¡En el Valhalla te espera comer! ¡Eres Slade, mire su cóctel, se va de casa con él! Él es Odín, un dios muy tor, engañó al pobre Thor. Él es Odín, un dios muy tor, con su cuerpo priscarcleo. Quiere tener, magia y poder, y a la fuerza lo piensa obtener. Hasta el pozo de Mimir de Ako, y su ojo allí se arrancó. Mis aguas podrás beber, ahora poseo infinito saber. ¡Vamos! Las lunas quiere ver, nada le va a detener. El Esodín se atravesó, con su lanza y se ahorcó. El Esodín al fin las vio, y con nadie las compartió. Pudo beber, una hidrogiel, que le hace rimar súper bien. El Esodín al fin las vio, y el ganaje fiestó. El Esodín luchó feroz, pero un lobo le demoró. Todo el saber, puedes tener, si te arrancas un ojo por él. ¡Hola guerreros del Valenciaga! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín. Las arcas barbas, poder colosal. Padre de todos, el reina en Asgard. Un mago de gran nivel. En el Valhalla te espera comer. Es Rey, mire su costel. Se va de casa con él. Él es Odín, un dios muy glor. Engañó al pobre Thor. Él es Odín, Aymil mató. Con su cuerpo, Midgar creó. Quiere tener, magia y poder. Y a la fuerza, lo piensa obtener. Hasta el Pozo de Mimir viacó. Y su ojo allí se arrancó. Mis aguas podrás beber. Ahora poseo infinito saber. ¡Vamos! Las lunas quiere ver. Nada le va a detener. Él es Odín se atravesó. Con su lanza y se ahorcó. Él es Odín al fin las vio. Y con nadie las compartió. Pudo beber una hidrógen. Que le hace rimar súper bien. Él es Odín, el Ragnarok. Llegó. Llegará. Llegará. ¡Qué fiesto! En el sodir luchó menor. Pero un lobo le demoró. Todo el saber puedes tener si te arrancas un olopor. Él. 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 ¡Hola guerreros del Marciala! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri. Hoy os vamos a contar la historia de Odín. Blancas barbas, poder colosal. Padre de todos, el reina en Asgar. Un mago de gran nivel. En el Valhalla te espera comer. El Slade mire su cóctel. Se va de casa con él. Él es Odín, un dios muy glor. Engañó al pobre Thor. Él es Odín. Él es Odín. Él es Odín. Él es Odín, y Mil mató. Con su cuerpo Príncar creó. Quiere tener magia y poder. Y a la fuerza lo piensa obtener. Hasta el pozo de Mimir viajó. Y su ojo allí se arrancó. Mis aguas podrás beber. Ahora poseo infinito saber. ¡Vamos! Las lunas quiere ver. Nada le va a detener. Él es Odín. Se atravesó. Con su lanza y se ahorcó. Él es Odín. Al fin las vio. Y con nadie las compartió. Pudo beber. Una hidrógen. Que le hace rimar súper bien. Él es Odín. El Ragnarok. Y el Gana que prestó. En eso di lucho menor. Pero un lobo le devoró. Todo el saber. Puedes tener. Si te arrancas un ojo por. Él. 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 Hola guerreros del Marciala. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar la historia de Odín. Larcas barbas. Poder colosal. Padre de todos. El reina en Asgar. Un mago de gran nivel. En el Valhalla te espera comer. Es Rey. Mire su cóctel. Se va de casa con él. Él es Odín. Un dios muy glor. Engañó al pobre Thor. Él es Odín. El reina, Emhyrmato. ¡Oh! Con su cuerpo. Printingar creo! Quiere tener. Magia y poder. Y a la fuerza. Lo piensa obtener. Hasta el pozo de Mimir viajó Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseo infinito saber ¡Vamos! Las lunas queden Nada le va a detener El exodín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El exodín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber un hidrógeno Que le hace rima Superbien El exodín El ragnarón Llegará que fiestó En el exodín luchó peor Pero un lobo le devoró Todo el saber Puedes tener Si te arrancas Un oro Por Él ¡Hola guerreros del Marciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín Las arcas barbas Poder colosal Padre de todos El reina en Asgar Un mago de gran nivel En el Valhalla te espera comer Slade Slade Mire su cóctel Se va de cata con él Él es Odín Un dios muy dor Engañó al pobre Thor Él es Odín Niña y mil mató Con su cuerpo Midgar creó Quiere tener Magia y poder Ya la fuerza Lo piensa un tener Hasta el prozo de mi Kasup Y su ojo Allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseo infinito saber Las lunas quiere ver Nada le va a detener El Esodín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El Esodín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber una hidrogel Que le hace rimar súper bien El Esodín el ragnarón Y el ganar de fiestón El Esodín luchó pero Pero un lobo le devoró Todo el saber puedes tener Si te arrancas tu nodo Por él ¡Hola guerreros del Valenciaga! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín ¡Larcas barbas, poder colosal! ¡Padre de todos, el reina en Asgar! ¡Un mago de gran nivel! En el Valhalla te espera comer Es Slade, mire su cóctel Se va de cata con él El Esodín, un dios fuitor Engañó al pobre Thor El Esodín, Aymil mató Con su cuerpo, Miskal creó Quiere tener magia y poder Y a la fuerza lo piensa obtener Hasta el Pozo de Mimir viajó Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseo infinito saber ¡Vamos! Las lunas queden Nada le va a detener El Esodín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El Esodín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber un hidrógeno Que le hace rimar súper bien El Esodín, el Ragnarón Y el Ganaje fiestó En el Esodín, el Lucho peor Pero un lobo le devoró Todo el saber Puedes tener Si te arrancas Tu no lobo Por El ¡Hola guerreros del Valenciaga! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín ¡Larcas, barbas, poder colosal! Padre de todos, el reina en Asgar Un mago de gran nivel En el Valhalla te espera comer Es Slade, mire su cóctel Se va de casa con él El Esodín, un dios muy dor Engañó al pobre Thor El Esodín, Aymir mató Con su cuerpo Grisgar, Creón Quiere tener Magia y poder Y a la fuerza Lo piensa obtener Hasta el pozo de Mimir viajó Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseo infinito saber ¡Vamos! Las lunas quiere ver Nada le va a detener El Esodín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El Esodín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber un hidrógeno que le hace rimar súper bien El Esodín al fin las vio El Esodín, el Ragnarón Y el Ganaque fiestó El Esodín luchó feroz Pero un lobo le devoró Pero un lobo le devoró Todo el saber Puedes tener Si te arrancas A su lobo Por Él El Esodín Largas barbas Poder colosal Padre de todos El reina en Asgar Un mago de gran nivel En el Valhalla En el Valhalla te espera comer Eslein Mire su cóctel Se va de casa con él El Esodín Un dios muy glor Engañó al pobre Thor El Esodín El esodín El esodín Rifau El esodín El esodín El. searching Posél Not lumps M Philippines Obtenible Sí Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseo infinito saber Las lunas quiere ver Nada le va a detener El Esodín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El Esodín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber una hidrógen Que le hace rimar súper bien El Esodín del Ragnarón Llegará que fiestó El Esodín luchó menor Pero un lobo le devoró Todo el saber puedes tener Si te arrancas un ojo por él La gloria de Odín Larcas barbas poder colosal Padre de todos el reina en Asgard Un mago de gran nivel En el Valhalla te espera comer Es Slade mire su cóctel Se va de casa con él El Esodín un dios muy dor Engañó al pobre Thor El Esodín el esodín El Esodín a y mil mató Con su cuerpo Pritzkar creó Quiere tener Magia y poder Magia y poder Y a la fuerza Lo piensa obtener Hasta el pozo de mi mir viajó Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseeo infinito saber Las lunas quiere ver Nada le va a detener El Esodín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El Esodín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber Una hidrogiel Que le hace rimas súper bien El Esodín el ganarón Y el ganar que te prestó El Esodín luchó peor Pero un lobo le devoró Todo el saber puedes tener Si te arrancas un ojo por él ¡Hola guerreros del Marciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín ¡Larcas barbas, poder colosal! Padre de todos, el reina en Asgar Un mago de gran nivel En el Valhalla te espera comer El Esodín El Esodín Se va de casa con él El Esodín Un dios muy dor Engañó al pobre Thor Él es Y el Esodín Y el esodín Y el Mil Mató Con su cuerpo Jibcan creó Quiere tener Magia y poder Y a la fuerza Lo piensa obtener Hasta el pozo de Mimir viajó Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseo infinito saber Las lunas quiere ver Nada le va a detener El Esodín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El Esodín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber un hidrógen Que le hace rimar súper bien El Esodín del Ragnarok Y el Gana que fiestó En Esodín luchó menos Pero un lobo le devoró Todo el saber Puedes tener Si te arrancas Un oro Todo el ¡Hola guerreros del Marciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín ¡Larcas, barbas, poder colosal! Padre de todos El reina en Asgard Un mago de gran nivel En el Valhalla te espera comer Eslein, mire su cóctel Se va de casa con él El es Odín Un dios muy dolor Engañó al pobre Thor El es Odín ¡Nida y mil mató! ¡Sí! Con su cuerpo Printjart creó Quiere tener Magia y poder Y a la fuerza Lo piensa obtener ¡Hasta el pozo de Mimir viajó! Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseo infinito saber Las lunas quieren ver Nada le va a detener El exodín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El exodín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber una hidrógeno Que le hace rimar súper bien El exodín del Ragnarok Y el ganaje fiestó El exodín luchó menor Pero un lobo le devoró Todo el saber puedes tener Si te arrancas un oro por él ¡Hola guerreros del Marciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín Larcas barbas, poder colosal Padre de todos, el reina en Asgard Un mago de gran nivel En el Valhalla te espera comer Eslein, mire su cóctel Se va de catar con él Él es Odín, un dios muy tón Engañó al pobre Thor Él es Odín, Aymir mató Con su cuerpo y carpeó Quiere tener Magia y poder Y a la fuerza Lo piensa obtener Hasta el Pozo de Mimir viajó Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseo infinito saber ¡Vamos! Las lunas quiere ver Nada le va a detener El Esodín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El Esodín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber Una hidrógen Que le hace rima Superfiel Él es Odín, el Ragnarok Llegará Llegará Que el Fiesto En el Sol y luchó un menor Pero un lobo le devoró Todo el saber Puedes tener Si te arrancas un ojo por Él Él ¡Hola guerreros del Marciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín Larcas, barbas, poder colosal Padre de todos, el reina en Asgard Un mago de gran nivel En el Valhalla te espera comer Es Rey, mire su cóctel Se va de casa con él Él es Odín Un dios fuitor Engañó al pobre Thor Él es Odín La Huina y Míri mató Con su cuerpo Grisgar creó Quiere tener Magia y poder Y a la fuerza Lo piensa obtener Hasta el pozo de Mimir viajó y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber, ahora poseo infinito saber Las lunas quiere ver, nada le va a detener El Esodín se atravesó, con su lanza y se ahorcó El Esodín al fin las vio y con nadie las compartió Pudo beber una hidrógeno que le hace rimar súper bien El Esodín, el Ragnarón, llegará que te prestó El Esodín, luchó feroz, pero un lobo le devoró Todo el saber puedes tener si te arrancas un ojo por él ¡Hola guerreros del Marciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín ¡Larcas barbas, poder colosal! ¡Padre de todos, el reina en Asgar! ¡Un mago de gran nivel! ¡En el Valhalla te espera comer! ¡Es Rey, mire su costel! ¡Se va de casa con él! ¡Él es Odín, un dios muy dor! ¡Engaño al pobre Thor! ¡Él es Odín, Aymil mató! ¡Con su cuerpo Pizcar creó! ¡Quiere tener magia y poder! ¡Y a la fuerza lo piensa obtener! ¡Hasta el Pozo de Mimir viajó! ¡Y su ojo allí se arrancó! ¡Mis aguas podrás beber! ¡Ahora poseo infinito saber! ¡Vamos! ¡Las lunas quiere ver! ¡Nada le va a detener! ¡El es Odín se atravesó! ¡Con su lanza y se ahorcó! ¡El es Odín al fin las vio! ¡Y con nadie las compartió! ¡Pudo beber una hidronía! ¡Que le hace rimas súper bien! ¡Eres Odín! ¡Eres Odín! ¡El Ragnarón! ¡Y el ganaje fiesto! ¡Eres Odín! ¡Luchó peor! ¡Pero un lobo le devoró! ¡Todo el saber! ¡Puedes tener! ¡Si te arrancas un ojo por él! ¡Historia de Odín! ¡Larcas barbas! ¡Poder colosal! ¡Padre de todos! ¡El reina en Asgard! ¡Un mago de gran nivel! ¡En el Valhalla te espera comer! ¡Eres Slade! ¡Mire su cóctel! ¡Se va de casa con él! ¡Él es Odín! ¡Un dios muy dor! ¡Engaño al pobre Thor! ¡Él es Odín! ¡Aimil mató! ¡Con su cuerpo! ¡Krithjall creó! ¡Quiere tener! ¡Mafia y poder! ¡Y a la fuerza! ¡Lo piensa obtener! ¡Hasta el Pozo de Mimir viajó! ¡Y su ojo allí se arrancó! ¡Mis aguas podrás beber! ¡Ahora poseeo infinito saber! ¡Vamos! ¡Las lunas quiere ver! ¡Nada le va a detener! ¡El es Odín se atravesó! ¡Con su lanza y se ahorcó! ¡El es Odín al fin las vio! ¡Y con nadie las compartió! ¡Pudo beber! ¡Un hidrógen! ¡Que le hace rimar súper bien! ¡Él es Odín! ¡El Ragnarón! ¡Y el ganaje fiesto! ¡En eso di lucho peor! ¡Pero un lobo le devoró! ¡Todo el saber! ¡Puedes tener! ¡Si te arrancas un ojo por él! ¡Hola guerreros del Marciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! ¡Hoy os vamos a contar la historia de Odín! Larcas barbas, poder colosal Padre de todos, el reina en Asgard ¡Un mago de gran nivel! ¡En el Valhalla te espera comer! ¡Es ley! ¡Miré su hotel! ¡Se va de casa con él! ¡Él es Odín! ¡Un dios muy Thor! ¡Engaño al pobre Thor! ¡Él es Odín! ¡Mir! 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 ¡Hola guerreros del Marciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín Larcas barbas, poder colosal Padre de todos, el reina en Asgard Un mago de gran nivel En el Valhalla te espera comer Es Rey, mire su costel Se va de casa con él Él es Odín, un dios muy cruel Engañó al pobre Thor Él es Odín, hay mil matos Con su cuerpo Priscar creó Quiere tener magia y poder Y a la fuerza lo piensa obtener Hasta el pozo de Mimir viajó Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseo infinito saber ¡Vamos! Las lunas quiere ver Las lunas quiere ver Nada le va a detener El es Odín El es Odín se atravesó 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 Pero un lobo Pero un lobo le devoró Todo el saber Puedes tener Si te arrancas un oro Todo el Todo el ¡Hola guerreros del Valciala! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasto y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia de Odín ¡Larcas barbas, poder colosal! Padre de todos, el reina en Asgard Un mago de gran nivel En el Valhalla te espera comer Es Rey, mire su cóctel Se va de casa con él El es Odín Un dios muy tón Engañó al pobre Thor El es Odín Aymil mató Con su cuerpo Piscar creó Quiere tener Magia y poder Y a la fuerza Lo piensa un tener Hasta el pozo de Mimir viajó Y su ojo allí se arrancó Mis aguas podrás beber Ahora poseeo infinito saber ¡Vamos! Las lunas queden Nada le va a detener El es Odín se atravesó Con su lanza y se ahorcó El es Odín al fin las vio Y con nadie las compartió Pudo beber Pudo beber Un hidrógen Que le hace rima Súper bien El es Odín El ganarón Y el ganar Un paz Que fiesto Que le sorbid Luchó Fero Pero Un lobo Le devoró Todo el saber Puedes tener Si te arrancas un oro por él. La victoria de Odín, largas barbas, poder colosal, padre de todos, el reina en Asgard, un mago de gran nivel, en el Valhalla te espera comer, es Rey, mire su hotel, se va de casa a comer. Él es Odín, un dios muy dor, engañó al pobre Thor. Él es Odín, Aymil mató, con su cuerpo cristal creó. Quiere tener, magia y poder, y a la fuerza lo piensa obtener. Hasta el pozo de Mimir viacó, y su ojo allí se arrancó. Mis aguas podrás beber, ahora poseo infinito saber. Las lunas quiere ver, nada le va a detener. El es Odín se atravesó, con su lanza y se ahorcó. El es Odín al fin las vio, y con nadie las compartió. Pudo beber, una hidrogiel, que le hace rimar súper bien. El es Odín al fin las vio, y con nadie las vio, y con nadie las vio. Un oro por Él. El es Odín al fin las vio, y con nadie las vio. El es Odín al fin las vio, y con nadie las vio.